Música Hebreos 12, los primeros cuatro versículos es un versículo, es un pasaje que motiva el corazón del creyente que lo exhorta, que lo confronta tiene muchas cosas contenidas en esos breves cuatro versículos y la idea de hoy es primero dar un breve resumen de lo que fue el sermón anterior para tomarlo ahí y darle continuidad en el día de hoy y poder completar los primeros cuatro versículos de Hebreos 12 yo quisiera entonces que leyéramos comenzando en el versículo 1 de Hebreos 12 y dice así la palabra de Dios por tanto, puesto que tenemos en de alrededor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre en estos primeros cuatro versículos el autor compara metafóricamente hablando la vida cristiana con una carrera con una carrera de competición con una competencia y como vamos a ver a lo largo del mensaje tiene mucha utilidad comparar la vida cristiana de esta manera con una carrera hay muchas cosas y principios aplicables que se dan en las carreras deportivas que pueden ser también aplicables a la vida cristiana pero lo primero que vemos en el primer versículo es la exhortación o el llamado del autor de que corramos la carrera que tenemos por delante y que la corramos con paciencia es un llamado que le haces una exhortación a involucrarnos en un tipo de carrera que es literalmente agónica en muchas ocasiones y en muchos casos la palabra en el original que el autor usa para describir esta carrera es agón precisamente que define lo que es una agonía y muchas veces nosotros vemos la vida cristiana como literalmente algo que es color de rosas donde estamos supuestos a enfrentar los menores problemas posibles los menores conflictos posibles las menores luchas posibles y pensamos que el llamado del creyente es a vivir en paz y ciertamente hay una paz que experimentamos pero no es por la ausencia de dificultades y conflictos y problemas es porque en medio de las dificultades y los conflictos tenemos aquel que venció por nosotros y en eso encontramos paz pero literalmente la vida cristiana es en primera instancia una lucha contra el pecado que habita en nosotros mismos primero y también con el pecado que nos rodea ya sea en nuestro círculo laboral en nuestra familia en nuestra sociedad es una carrera y esa carrera es una carrera por la santidad la meta es la imagen de Cristo mi trayecto es mi proceso de santificación y en la medida que yo voy corriendo y voy avanzando hacia esa meta hacia esa figura al carácter de Cristo yo voy acercándome a la meta de finalizar mi carrera obviamente nunca en esta vida vamos a terminar esa carrera nunca vamos a llegar a la imagen perfecta y precisa de Jesucristo de su carácter perfecto pero obviamente es la aspiración y la meta que se nos pone delante y en ese proceso de santificación hay agonías hay luchas hay dificultades esa es la razón por la que el autor dice corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia y el original implica persistencia tenemos que ser persistentes disciplinados de la misma manera que el corredor de competencias se prepara para correr en la carrera se disciplina se abstiene de ciertas cosas se abstiene de ciertos gustos de comidas de placeres de trasnoches de muchas cosas de la misma manera que el corredor lo hace así mismo el cristiano debe en su carrera abstenerse de muchas cosas y a diferencia del corredor deportivo que hace todo eso hace todos esos sacrificios por conseguir una corona que al final es temporal se desvanece al final se queda aquí la gente se olvida del reconocimiento que en un momento le dio a ese corredor la carrera nuestra tiene una meta y una corona que es incorruptible que no se termina que no se agota que es eterna en los cielos reservado para aquellos que seamos fieles entonces la meta es la imagen de Jesucristo mi carrera mi camino es el proceso de santificación y debo correrlo con determinación y con persistencia y con disciplina muchos de nosotros somos corredores de poca longitud de poca duración no sabemos cultivar esta virtud de ser persistente en las decisiones de santidad que tomamos y muchas veces oímos un buen sermón y tomamos una serie de decisiones a raíz de ese buen sermón y las próximas dos semanas son las mejores semanas en nuestro caminar cristiano para las dos semanas caemos los mismos hábitos en las mismas cosas que dijimos en el sermón después del sermón que no íbamos a volver a caer o vamos a un retiro o oímos una exhortación o somos confrontados por alguien o leemos la palabra y tomamos decisiones y prontamente al poco tiempo como si fuéramos corredores de 100 metros o de 400 metros nos agotamos y nos cansamos y volvemos a los mismos patrones ese no es el tipo de carrera que se nos llama tener en el libro de Hebreos se nos llama a correr la carrera la agonía con persistencia con determinación pensando que es una carrera de longitud es una carrera que va a requerir mucho mucha dedicación a través del tiempo lo segundo que el autor de Hebreos hace aparte de este llamado a la carrera es decir nos hay una gran nube de testigos que nos precedieron que nos informan que la vida de fe en Dios es la vida que es digna de ser vivida esa es la nube de testigos a la cual hace referencia el versículo 1 literalmente dice por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos esa debería ser nuestra motivación ver la historia de los hombres y las mujeres de Dios ver los sacrificios que esa gente estuvo dispuesto a hacer y nosotros entonces ser motivados por su ejemplo de literalmente entregar sus vidas en beneficio de la causa de Dios eso debería ser para nosotros un motivo de empuje un motivo de entusiasmo un motivo de energía para continuar nuestra carrera siendo fieles en cada cosa que el Señor nos ha llamado a hacer y de hecho si nosotros revisamos el capítulo 11 de Hebreos que es el que está antes de este 12 hay una lista de una serie de personas de Abraham de Jacob de Moisés de Gedeón de Sansón de Sara de Rahab una serie de hombres de hecho le han llamado a ese capítulo el salón de la fama de la fe porque hay un resumen de todos aquellos que dieron su vida en beneficio de la causa de Dios y es para nosotros entonces una nube de testigos es como como que se nos presenta su ejemplo a manera de de contrastar nuestra vida y decir a la luz de la que esta gente vivió deberíamos nosotros vivir con un mayor nivel de compromiso que se corresponda con los sacrificios que esta gente hizo y esa es la gran nube de testigos que está puesta delante de nosotros aparte del llamado está la motivación a correr en tercer lugar se hace una recomendación de cómo correr despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve es una recomendación de correr ligero despojate de todo aquello que te quita velocidad que te quita intensidad en tu caminar cristiano hay cosas que son pesos que no son pecados y es importante hacer esa diferenciación porque el autor hace esa diferenciación hay cosas que literalmente nos retardan en nuestro caminar como creyentes en nuestro caminar cristiano y que no necesariamente son malas en sí mismas por ejemplo la televisión es pecaminosa no no es pecaminosa en sí misma es un objeto electrónico donde se transmite información eso no tiene condición moral pero si yo veo 18 horas de televisión diaria que avance voy yo a ver en mi vida en mi caminar con Dios donde como sabemos la mayor parte de lo que se presenta en televisión son asuntos sin importancia entonces en ese momento la televisión aunque no es malo en sí mismo se puede transformar en un peso para mí así como la televisión puedo poner ejemplo de cosas materiales ponía el ejemplo de un reloj lujoso es pecado tener un reloj lujoso en la mano costoso no siempre y cuando ese reloj no te enorgullezca si te enorgullece y se convierte en un motivo de orgullo y tú piensas que tú vales más que el otro porque tienes un reloj entonces es un peso para ti es un peso para tu alma y así como eso pueden haber muchas otras prácticas hábitos posesiones relaciones sociedades que pueden representar para nosotros pesos en nuestro caminar con Dios y que no son en sí mismo pecado el autor nos dice despojate de eso te retarda en tu vida de santificación en alcanzar la meta de la imagen de Jesucristo pero agrega algo más dice que nos despojemos de esas cosas pero adicionalmente nos dice que nos despojemos del pecado que tan fácilmente nos envuelve o que nos envuelve con facilidad en el original es que nos arropa con facilidad y si nosotros nos descuidamos con algunos hábitos y tendencias naturales que hay en nosotros nosotros vamos a ser arropados por esos hábitos y esas tendencias a veces hay tendencias de ira en nosotros que ante la mayor ante la menor provocación de otra persona hacia mí inmediatamente somos arropados por el pecado de la ira y ofendemos al otro y lo agredimos en una ira descontrolada a veces tiene que ver con el pecado de la lujuria como sutilmente a veces mayormente los hombres nos dejamos llevar y arrastrar por la belleza sensualidad erotismo de imágenes personas mujeres que están a nuestro alrededor y si no no estamos percatados de que es fácil ceder a esa tentación vamos a ser envueltos con facilidad a veces las mujeres son envueltas con facilidad con el materialismo con la vanidad con la moda con el que dirán yo me visto para el otro no para mí con facilidad nos dejamos envolver a veces la vida materialista el valor de lo material por encima de lo que realmente significa nos envuelve con facilidad y si nos descuidamos vamos a ser envueltos en ese pecado y vamos a retrasar nuestra carrera de santidad el pecado nos envuelve con facilidad porque nosotros lamentablemente todavía aunque somos hijos de Dios aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y le hemos entregado nuestra vida queremos vivir según su palabra a pesar de eso hay una naturaleza pecadora que está presente en nosotros y si no tratamos con ella vamos a caer con facilidad en sus insinuaciones en sus motivaciones la carrera debe ser corrida primero con determinación con firmeza con persistencia es una carrera larga número dos debe ser corrida considerando que hay un grupo de gente que nos antecedió que nos ha dejado ejemplo que nos debe motivar y empujar a un mayor nivel de compromiso pero debe ser corrida con el menor peso posible y con el menor pecado posible lo próximo que pase la autora a decir es algo que es sumamente importante en toda carrera deportiva donde tú vas a fijar tu mirada al pelotero se le dice mira la bola no el pitcher verdad al que juega golf se le dice mira la bola no el hoyo al que juega baloncesto mira la canasta no la bola ahí no hay que ver la bola al corredor se le dice mira la meta hay un enfoque que tenemos que tener en toda carrera deportiva y la figura la metáfora de la carrera comparado con la vida cristiana nos sirve para esto también hay un enfoque en nuestro correr en nuestra vida de santidad que debe ser Jesucristo autor consumador de la fe dentro de un momento vamos a ver que implican esos términos pero mi enfoque debe ser primordialmente en la persona de Jesús a veces nosotros desarrollamos un hábito lo que le llaman un nivel de santidad cultural nosotros somos tan santos como más o menos nuestra nuestro entorno parezca y luzca y me comparo con bueno pues yo no estoy tan mal como fulano fulano es un barbarazo o fulana yo no estoy tan mal como fulano y desarrollamos cierto grado de orgullo espiritual pensando que no estamos tan mal como fulano o como fulana yo no soy tan pecador como aquel individuo pero quien ha dicho que mi comparación y mi estándar es aquel individuo o este hermano o esta hermana o el pastor el pastor perdón el estándar es Cristo y como él siempre estará muy por encima de nosotros en la medida que fijemos nuestra mirada en su caminar de santidad vamos a desarrollar un sano sentido de humildad con respecto a nosotros mismos siempre nos mantendremos sanamente humildes sabiendo que nunca alcanzaremos su estándar pero a la vez que sabemos que nunca alcanzaremos su estándar no es una actitud tampoco de derrota sabiendo que yo nunca voy a llegar no sabiendo que porque él llegó yo he llegado también Dios a través del sacrificio de Jesucristo me ha dado salvación por lo tanto hay una cierta tranquilidad y paz que obtengo de ver a Cristo porque su vida me salvó pero al mismo tiempo su vida es mi modelo y tengo que ir caminando en pos de ese modelo puestos los ojos en Jesús es lo que dice el texto aforao en griego literalmente quiten los ojos de todo lo demás y pónganlo en un punto fijo y no es por casualidad que dice que quitemos los ojos de todo lo demás y lo pongamos en un punto fijo porque la tendencia de nosotros los seres humanos es a distraernos con todo con cosas tan sencillas como estamos oyendo un sermón y quizá mi mente está en el carro está en la rola la bichuela la dejé prendida cosas como esas o a veces cosas mayores mi hijo tiene fiebre mi trabajo tengo problemas me cancelaron el jueves o que voy a hacer en semana ya pasó semana santa bueno que voy a hacer en las vacaciones próximas somos tan dados a distraernos esas son cosas menores pequeñas no es a eso tanto que se refiere el texto se refiere a la distracción del enfoque de la vida como nosotros tendemos a quitar la vista de las cosas que son verdaderamente importantes y a ponerlas en cosas que no son importantes y en este caso como tenemos la tendencia de quitar nuestra vista de Dios que es lo sumo lo supremamente importante en la vida de todo ser humano y ponerlo en aquellas cosas que son mínimamente importantes lo que poseemos lo que tenemos el trabajo que hacemos todas esas cosas tienen cierta importancia en la medida que ellas sirvan para glorificar también a Dios y Dios nos llama a ser buenos empleados a ser buenos esposos todo eso es bueno lo que solo nos puede distraer y convertirse en el objetivo de la vida a expensas de Dios cuando Él es el valor supremo de cada uno de nosotros puesto los ojos en Jesús quiten toda visión de todo lo demás y enfóquenla en aquel que ha sido y que es el autor y consumador de nuestra fe pero en particular hay un enfoque en particular que debemos tener sobre la persona de Jesús y es cuando se refiere a nuestra lucha contra el pecado fíjense que el versículo 3 dice considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis y os desaniméis en vuestro corazón hay una lucha con el pecado ya yo mencioné eso hay una lucha con el pecado interno hay una lucha con el pecado que nos rodea y esa lucha primero con el pecado interno mi pecado tiende a cansarme tiende a frustrarme a veces es frustrante estar lidiando con un hábito pecaminoso día tras día año tras año y pensar que no ha habido avance nos frustramos desfallecemos decimos yo nunca voy a salir de esta situación yo nunca voy a poder lograr vencer este hábito esta práctica esta costumbre este pecado y nos cansamos y cuando pensemos de esa manera sepamos que Cristo venció por nosotros en primer lugar pero además que porque él venció yo también venceré nos dice su palabra Pablo en esta lucha interna con el pecado personal se llegó a sentir frustrado hasta cierto punto y Romanos 7 si leemos todo el Romanos 7 pero particularmente los últimos dos versículos de Romanos 7 nos habla de esta frustración que a veces Pablo mismo sentía con la lucha del pecado personal él decía en el versículo 24 miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte quien me va a librar de este cuerpo que siempre tiene la tendencia a hacer algo que yo no quiero que haga a irse en direcciones que mi hombre interior mi espíritu y mi corazón sabe que no está bien y que yo no quiero ir en esa dirección y mi cuerpo me hala en esa dirección y Pablo Pablo expresa eso en el versículo 24 pero miren lo que agrega en el 25 gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro en otras palabras cuando Pablo veía su frustración interna decía miraba a Cristo y decía gracias por Cristo que él venció él venció porque si fuese por mí yo no podría él venció es es útil sano para nuestra vida en nuestra lucha contra el pecado personal saber que Cristo venció el pecado por nosotros y si él venció yo vencí en su cruz literalmente una realidad espiritual mi pecado fue crucificado ahora hay una lucha con la naturaleza pecadora que queda ciertamente pero podemos librarla basado en su obra por nosotros y esto es lo primero que podemos sentir en la lucha del pecado personal cansancio pero hay otra cosa que agrega el libro de Hebreos aquí en el versículo 13 es desánimo cuántas veces nosotros nos desalentamos nos desanimamos con la vida cristiana o con el caminar que nos ha tocado aparte de que hay frustración con la lucha del pecado interno hay desánimo por la oposición que a veces recibimos por la manera que queremos vivir a veces recibimos oposición de un jefe recibimos oposición de la familia recibimos oposición de los amigos el ambiente social nos abruma nos desalienta nos cuestiona de si no soy un fanático si no estoy cayendo en la locura si no todo ese tipo de preguntas se nos hacen incluso aún a veces que queremos hacer las cosas bien hay oposición no debería ser lo contrario no debería ser que cuando alguien vea a otro queriendo hacer las cosas bien lo apoye lo motive lo empuje pero increíblemente la palabra Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 3.12 oigan lo que dice y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos sabemos que hoy en día no hay una persecución policial ni jurídica contra los cristianos aquí no hay gente metiendo presos a cristianos hay unos países que si lo están haciendo pero por lo menos en nuestro país no es así la persecución es más bien de principios de ideas el tipo de vida que yo quiero vivir choca con el tipo de vida que otros quieren vivir comenzando con mis creencias cuando yo comparto a alguien le comparto a alguien que Cristo es el único camino para llegar a Dios hay una oposición en muchos que dicen no porque quien ha dicho todas las religiones son lo mismo son igual son parecidas van al mismo camino y no voy a entrar en toda la discusión teológica pero ese es el tipo de oposición que recibimos pero además queremos hacer las cosas bien queremos serle fiel a nuestras esposas y los amigos nos dicen tú si eres estúpido déjate controlar si le das el brazo a la mujer te vas a coger el cuerpo entero tú no tienes que estar llamando a tu casa tanto tú eres un hombre ¿qué relación tiene con que yo sea un hombre con que estás llamando? no sé pero y la mujer siente también ataques por otro lado de que no tiene que dar explicación a su marido de que no le debe nada a su marido no le debe respeto a su marido toda una serie de oposiciones y de persecuciones de verdades de principios de estilos de vida que queremos hacer una cosa y el mundo nos dice y el pecado nos dice hagan otra y nos desalentamos en la carrera nos desalentamos pensamos que estamos solos pensamos que no hay compañía esa es la razón por la que se nos dice miren toda esta nube de testigos que nos han antecedido y que muchos de ellos murieron solos pero aplaudidos por Dios aplaudidos por Dios al final esa es la la meta final debería ser la meta final de cada uno de nosotros aplaudidos por Dios ante estas dos tentaciones de cansarnos en la lucha contra el pecado personal o desalentarnos con la oposición de lo que creemos y del tipo de vida que queremos llevar el autor dice miren a Jesús autor consumador de la fe aquel que fue capaz de soportar tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo y ahí yo hago un señalamiento no tenemos idea de lo pesado que era para Cristo el pecado alrededor de él hay un refrán que dice que un ladrón que le roba ladrón tiene mil años de perdón ¿verdad? cuando alguien está haciendo las cosas indebidas él acepta otras cosas indebidas su nivel de sensibilidad a lo mal hecho es alto él no se molesta tanto con lo mal hecho porque él vive sumergido en lo mal hecho pero en la medida de lo posible piensen en un ser que es absolutamente santo que no ha conocido pecado ni de acción ni de actitud Cristo nunca tuvo una actitud pecaminosa una inclinación pecaminosa y que ese ser tú lo saques de ese entorno de santidad y lo coloques en un entorno totalmente pecaminoso para que ustedes puedan entender un poquito la repulsión que posiblemente Cristo sintió en toda su vida en el medio que él se desenvolvía bien dice Isaías que fue un varón de dolores experimentado en la aflicción Cristo vivió mayormente su vida afligido por el nivel de pecado que él tuvo que presenciar ser testigo de eso vivir en medio de ese pecado afligido aún así aún teniendo un mayor de sensibilidad hacia el pecado mucho mayor que el de nosotros soportó la hostilidad de los pecadores contra él la soportó hasta la cruz hasta la cruz y esa es la razón por la que él se ha convertido en nuestro autor en el original nuestro pionero el mejor modelo para ver una fe que funciona que es vivida de manera perfecta Cristo es el pionero el líder de nuestra fe en el original no dice nuestra fe sino de la fe de la vida de fe de la vida que confía en Dios que deposita todo lo que es y todo lo que quiere y todo lo que piensa en Dios sabiendo que Dios es galardonador de aquellos que en él ponen su confianza y uno puede pensar que Jesús no tuvo que vivir una vida de fe porque era Dios pero la palabra no es eso lo que nos revela la palabra nos dice que Cristo fue el autor el líder el pionero de la fe pero además de eso el consumador de la fe en otras palabras fue quien llevó la vida de fe a ser vivida de una manera perfecta no hubo un momento de duda y de incredulidad en el corazón de Jesús en ningún momento de su vida eso lo mantuvo firme en su camino de santidad porque al final hermanos todo pecado todo pecado todo pecado la razón la razón básica es la incredulidad y la falta de fe cuando yo cometo un pecado yo le creo al pecado más que a Dios Dios me ha dicho el pecado nada bueno te va a traer el pecado va a afectar tu alma va a afectar tu corazón va a afectar tus relaciones y cuando yo decido pecar y ceder ante la inclinación natural puede ser de mi cuerpo puede ser la tentación y la presión del grupo lo que sea yo he decidido creer otra cosa y no la voz de Dios todo pecado es un acto de incredulidad contra Dios en otras palabras la santidad de Cristo fue gracias a su fe perfecta y completa en la palabra total de Dios el primer pecado de la humanidad fue literalmente los primeros nuestros padres Adán y Eva habían recibido una instrucción muy clara de Dios cuando comas de esto morirás ciertamente morirás y la tentación fue precisamente poner en duda la palabra de Dios esa es la esencia del pecado pone en duda lo que Dios ha dicho y al final vemos que mientras más pecado hay en mi vida más incredulidad hay en ella yo estoy no creyéndole a Dios lo que Él ha dicho acerca del pecado acerca de mi naturaleza y por esa razón carezco de santidad Cristo autor y consumador de la fe es el modelo a seguir es la la meta que tenemos que lograr eso es lo que nos mantiene alineados en la carrera ya nos hemos despojado del peso hay una gran nube de testigos que nos han precedido y que nos han dado el testimonio de que la vida de fe es la vida a ser vivida pero hay algo más cuál es el premio a obtener o cuál es la motivación de correr esta carrera con la intensidad que se nos pide con la persistencia que se nos pide y está aquí en el texto específicamente se nos dice de Jesús lo siguiente puesto los ojos en Jesús el autor el pionero y consumador el perfeccionador de la fe quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios dos cosas motivaron a Jesús a vivir la vida que vivió uno el gozo puesto delante de Él y número dos el triunfo luego de haber vencido y hacer la obra de redención y sentarse a la diestra de Dios pero hay algo que puede pasar desapercibido en ese pasaje nos podemos concentrar en el gozo nos podemos concentrar en el triunfo pero hay de por medio ahí que menospreció la vergüenza yo quiero hacer énfasis en eso porque yo creo que explica muchas de nuestras actitudes en nuestra carrera cristiana literalmente lo que significa menospreció es tener en poco valor la vergüenza es la deshonra que Cristo experimentó al venir a la tierra Filipenses 2 desde el versículo 5 nos dice que Él siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que se aferró sino que se despojó a sí mismo tomó forma de hombre y en forma de hombre se hizo siervo y como siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz altamente vergonzoso el proceso de Cristo desde la gloria a la cruz la cruz como herramienta de asesinar a una persona era una herramienta de vergüenza para una persona el objetivo de la cruz era básicamente dos uno infligir el mayor dolor posible pero sobre todo producir la mayor vergüenza posible ese era el objetivo de la cruz como herramienta de muerte era reservado para lo peor de los peores los peores criminales los que menos respeto levantaban en la gente o ningún respeto eran los que se usaba para para crucificarlos en una cruz se crucificaban desnudos totalmente desnudos en una vía pública donde todo el mundo podía ver la vergüenza y la ignominia y la deshonra de la persona pero además de eso una vez la persona era muerta normalmente su cuerpo era dejado ahí colgado hasta que se descompusiera o hasta que las aves de rapiña se lo comieran la razón por la que el cuerpo de Cristo fue bajado antes de que atardeciera era básicamente porque era la época de la Pascua y era una época religiosa judía de pureza donde no podía dejarse el cadáver expuesto el cadáver expuesto pero la intención de la cruz era esa producir la mayor vergüenza para los judíos el que moría en un madero era maldito por Dios para los romanos era tan repugnante la idea de la crucifixión que literalmente hubo filósofos que propusieron que la cruz el término cruz y crucifixión fuera eliminado del vocabulario griego no queremos ni hablar de eso esa es la razón por la que en primera de Corintios Pablo viene y dice que la palabra de la cruz es piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles en otras palabras los judíos no conciben como su mesías puede ser este individuo crucificado en una cruz que es un símbolo de maldición no me entra pero los gentiles decían esto es una estupidez lo que esta gente está diciendo como que Dios hecho hombre fue colgado en una cruz algo de lo que no queremos ni hablar eso es una estupidez increíble Cristo soportó eso los judíos le dijeron maldito y los romanos le dijeron estúpido esa es la vergüenza del Hijo de Dios y él soportó la vergüenza pero ojo lo que dice ahí es que menospreció la deshonra en otras palabras a él le importó poco la deshonra no lo tuvo como valioso lo que él estaba pasando sino que valoró el gozo mucho más allá de lo que significaba la deshonra y esta característica de valorar la gloria futura y no valorar los padecimientos presentes es una característica de los hombres y las mujeres de Dios en el caso de Moisés en el capítulo 11 de Hebreos versículo 26 se dice que Moisés dejó su gloria en Egipto Moisés llegó a ser príncipe de Egipto era nieto del faraón nieto de crianza del faraón y dice lo siguiente en el versículo 26 considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa pero Pablo más adelante en 2 Corintios 4 17 dice lo siguiente pues esta leve aflicción oigan esto leve aflicción él acaba de decir que él está agotado más no derrotado que él está atribulado más no no impedido él dice esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner la vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas hay una capacidad que debemos desarrollar en la que podamos visualizar las cosas eternas como reales y valiosas y que podamos ver las cosas terrenales como lo que son temporales pero yo siento que muchos de nosotros y ahí está quizás el problema de nuestro caminar cristiano nuestra carrera cristiana es que hacemos lo inverso sobrevaloramos lo material y lo terrenal e infravaloramos lo celestial y lo eterno increíble hasta ahí nos llega a confundir el pecado en el caso de Cristo la razón que él pudo mantener esta vida de fe fue que valoró el gozo y la gloria más que la vergüenza que pasó en el caso de Moisés valoró más Cristo y la recompensa futura que los tesoros de Egipto en el caso de Pablo esta leve pasajera el padecimiento es nada comparado con la gloria revelada pero él agrega en Romanos 8.18 pues considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada Pablo yo no voy a leer el pasaje donde Pablo naufrogó tantas veces lo apedrearon lo 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 le infligieron látigos le hicieron cada cosa y dice nada de esto es digno de ser comparado no hay comparación no hay punto de comparación pero él agrega no solamente no hay punto de comparación entre los padecimientos que pasamos aquí y la gloria futura eso no se puede comparar la gloria es mucho mayor mucho más deseable oigan lo que él dice en Filipenses 3 pero todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he pedido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Pablo tenía su vista bien puesta a los colosenses le dice que quitemos nuestra vista de las cosas de aquí y pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba Pablo tenía su mirada bien puesta bien colocada incomparable valor de conocer a Cristo qué tan valioso es para ti conocer a Cristo qué tan valioso es para mí imitar su ejemplo qué tan valioso qué valor tú le das pone un precio vale tu trabajo vale tus relaciones sociales vale tu vida vale padecer por eso vale eso esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer no lo considero como basura a fin de ganar a Cristo la palabra en el original lo considero estiércol lo considero estiércol nada menos que basura todo lo demás todo lo que sea diferente a mi Señor y lo de aquí abajo oigan no es que vamos a vivir en un fatalismo de que nada tiene valor no tiene valor porque todo lo que hacemos puede glorificar a Dios nos dice 1 Corintios 10 31 sean que coman o beban háganlo todo para la gloria de Dios todo lo que hacemos aquí abajo tiene un valor a la luz de lo que eso representa para nuestro Dios pero no tienen valor en sí mismo es temporal es pasajero se queda aquí solamente va a soportar algunos añitos y se va alguien el viernes pasado en el grupo de jóvenes adultos alguien comentaba que Alejandro Magno cuando fue cuando murió él dejó instrucciones de que los tesoros de su reino que habían sido acumulados a lo largo de años y años de conquista a los 33 años murió Alejandro Magno que los tesoros fueran colocados en el trayecto desde el palacio hasta el cementerio colocados a los lados y que en su ataúd le sacaron los brazos que él pudiera ir con los brazos así abiertos y las manos abiertas y que los médicos llevaran su ataúd y se conoció que la razón por la que él quería que eso fuese así primero que los médicos llevaron su ataúd es porque ni toda la riqueza ni todo el poder pudo evitar mi muerte la muerte es inminente primero segundo nada traje al mundo nada me llevo nada de esto vale miren como me voy con las manos abiertas y vacías y yo le decía a esa persona que comentó y nos reímos un poco que lo importante hubiese sido que él hubiese vivido así no que hubiese muerto así es muy fácil después que tú te vas y que no el dinero no es importante pero vive sin darle importancia a eso pero el ejemplo está bueno por lo menos él tenía ese convencimiento aunque no tuvo la disciplina de vivir según esa verdad nada hemos traído nada nos llevamos que tiene más valor lo terrenal o lo eterno lo terrenal o lo celestial pero una reflexión final hace el autor de Hebreos sabiendo que el ser humano es tan esquivo cuando se le hacen este tipo de exhortaciones que pueden venir argumentos como si yo estoy de acuerdo hay que correr la vida cristiana con paciencia con determinación de pojarnos de todo peso del pecado si, si pero que no es fácil la vida cristiana usted sabe eso no es fácil tú no sabes lo que es vivir en la casa que yo vivo tú no sabes lo que es tener el negocio que yo tengo tú no sabes lo que es tener en fin la familia el trabajo el profesor el hijo lo que yo vivo en mi realidad es difícil uno trata de vivir así como la palabra dice pero es difícil y el autor de Hebreos se anticipa a eso y agrega en el versículo 4 porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre ¿de qué tú te quejas? ¿tú crees que es dura la vida cristiana? es dura muéstrame tu sangre que tú has derramado por la vida cristiana tú no has derramado sangre no digas que es dura considera eso es lo que dice el versículo 3 considera a aquel pondera es la palabra en el origen pondera sopesa el sacrificio de Jesucristo y cuando tú piensas que la vida cristiana es dura tú consideras a Cristo en la cruz y en tu mente lo ves y le dices Señor esto es muy duro para mí cuando tú veas la cruz y te la imagines y lo consideras y lo ponderes y ponderes su sacrificio tú vas a decir no hay sacrificio no hay abstención no hay nada que valga ante este sacrificio supremo de Jesucristo en mi favor ¿dónde está tu sangre? nosotros no sabemos nada de lo que significó e implicó para el Hijo de Dios su cruz no sabemos quizás la palabra nos dice algo pero al final al final solo sabremos cuando lleguemos allá arriba y veamos la majestad de Dios la santidad de su presencia yo no sé si va a haber dudas allá arriba yo no creo que haya dudas no creo que hayan dudas pero si alguna duda va a si alguna duda pudiera existir es Señor cómo tú dejaste tu gloria para ensuciarte la mano con nosotros cómo cuando veamos su grandeza su majestad su santidad si Señor tú estabas satisfecho en ti mismo y vamos a caer y decir Señor gracias gracias Señor que tú no tuviste nada de esto como valioso sino que te entregaste por mí y quizás si podemos pensar retrospectivamente y decir cómo puede ser que yo en un momento de mi vida dudé de entregarle esto al Señor de entregar aquello al Señor yo sé que en su presencia todas esas respuestas quedarán satisfechas quedarán resueltas y quizás lo que nos quedará será no creo que haya ese sentimiento porque no va a haber lloro y lágrimas y tristeza pero el sentimiento de Señor perdóname que no hice más perdóname que no corrí mejor perdóname que no te glorifique más pero el Señor en su gracia nos va a aceptar y nos va a abrazar y nos va a decir olvídate de eso ya estás aquí hay un llamado a correr hay un llamado a correr con paciencia y con persistencia sin cansarnos mirando la gran nube de testigos que nos antecedió mirando a Cristo sin peso sin pecado sin dudas en dejar esas cosas que nos impiden correr de una manera que glorifique a Dios pensando en el gozo y en el triunfo más que en los sacrificios terrenales que al final no tienen ninguna importancia y al final si nos queda duda si nos queda duda de de venir a correr con entusiasmo y diligencia si nos queda duda pensemos en la cruz en aquel que soportó tal tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo pensemos en eso integridad y sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe para más información preguntas y comentarios visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org en esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición como también las formas en la que usted puede contribuir con la producción de programas como estos les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org será hasta la próxima cuando nos reencontremos con integridad y sabiduría fuimos llamados para vivir en su pelea de verdad www.integridadysabiduría.org